Última hora El Diablito Ruiz dice que Mauricio Funes no fue del frente Mire, por el FMLN ha pasado mucha gente que nunca fue del FMLN ¿Funes? Funes no fue del... no fue ni es ¿Verdad que no? Eso no le quita a Funes Porque ahora ahí están diciendo, ¿y qué pasó con Funes? Pues sí, no Pregúntele qué pasó con Funes Pues mire, pasó lo siguiente Funes fue el presidente que incluso le sirvió a este país Y hay que decir que le empujó desarrollo a este país Pero eso no lo hace del FMLN